Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo unboxing de un juego que ya sabéis que sale hoy De hecho, hoy tenía preparado otro vídeo para traer y bueno, seguramente subiré dos vídeos en un día Cosa que no hago hace mucho, antes subía dos, tres vídeos por día, pero bueno, ya son otros tiempos Y bueno, la cosa es que me ha salido un poco rara una cosa, había otro dependiente en la tienda Y bueno, el juego, como veis en el título, es el Tomb Raider, el nuevo Y me he pillado la edición Steelbook, pero claro, en la tienda que me he pillado, pues en el game Traía caja metálica, una versión de caja metálica La cosa es que en la web, cuando lo compré, venía el dibujo de la caja normal más la metálica Entonces me han dado solo la metálica, o sea, la edición es la metálica, no es que me hayan dado a mí Sino que, vamos a decir que la imagen de la web estaba mal Y nada, les he pedido, como siempre les pido a algunos, lo que pasa es que este es un dependiente diferente Les pido una caja, a ver si tiene una caja de sobra, de estas de exposición, de estas de Tomb Raider y tal Y me ha dado la caja vacía Entonces, pues bueno, imprimiré supongo la carátula aquí Y pondré, aunque agradezco evidentemente el gesto que es lo, vamos, que no me ha entendido bien Pero agradezco el gesto Imprimiré una carátula y meteré ahí La verdad, porque me da pena, joder Porque las cajas metálicas y similares son como para coleccionar, ¿no? Pero quiero que me traigan la caja original Es un poco la cosa Supongo que muchos que coleccionéis también pensáis lo mismo que yo Y los que no coleccionéis, pues diréis, vaya tontería está diciendo este, ¿no? Si ya tiene una caja más bonita, ¿para qué quieres la caja normal, no? Hay de todo Pero bueno, para los coleccionistas supongo que me entenderéis Entonces, bueno, aquí venimos con lo que es el unboxing Aquí está el juego, la verdad que la caja es espectacular O sea, no sé, me gusta la presencia que tiene la caja Me mola muchísimo No sé, ahí viene, creo que en portugués y en castellano Es raro, porque antes veía mucho español e inglés, evidentemente Y ahora veo mucho portugués en los juegos como segundo idioma, así en la carátula y tal No sé No sé, es extraño, es extraño Pero bueno, vamos a abrir la caja porque tiene muy buena pinta Comentar un poco, ¿no? Bueno, es un poco extraño la sensación que tengo con este Tomb Raider Y os voy a comentar por qué Yo soy súper fan de Lara Croft Soy súper fan de Tomb Raider Y los dos primeros juegos de esta trilogía Los compré súper emocionado O sea, porque tenía unas ganas de jugarlo De hecho, cuando los jugué me encantaron Me los jugué varias veces, de hecho Pero en este, no sé por qué Igual puede ser mi situación actual O todo el trabajo que tengo, no lo sé No me llaman en absoluto O sea, no es que no me llame el juego, ¿eh? No me apetece así como No tengo ese hype, ese ¡Wow! Vamos a jugarlo No, de hecho ahora mismo Pues no sé, lo pondré a instalar, supongo Y me pondré a trabajar, seguramente Y la cosa es que El juego pinta muy bien, ¿vale? Pero, ¿os acordáis de aquel vídeo que hice hace muy poco? Y otro vídeo que hice hace mucho tiempo De... Bueno, hace muy poco Hace un par de días, de hecho Hablando de... De que juego... Ah, Assassin's Creed Que la interfaz era igual Lo sentía igual Y todas esas cosas ¿Os acordáis, no? Pues de hecho, este juego me ha transmitido No sé si soy yo O sea, que mi mente O mi forma de ver las cosas Ha cambiado, ¿vale? Pero es que veo este juego en los vídeos Y lo veo tal cual los anteriores juegos Evidentemente Como dije, Assassin's Creed también Hay novedades En este también hay novedades Ahora eres mucho más salvaje Te puedes pegar a las paredes Te puedes hacer... Con la selva te puedes ahí como Camuflar, todas esas cosas Y están cojonudos O sea, está súper bien, ¿no? Y de hecho, me llama mucho la atención Pero en mi cabeza es como... Es una expansión delante... No sé qué me pasa, tío No sé qué me pasa No sé si estoy enfermo O es una... O me ha entrado la gripe del videojuego O no sé qué me pasa Pero la cosa es que No tengo ese hype Como tuve con Rise of the Tomb Raider O el primer Tomb Raider, ¿no? Hombre, el primer Tomb Raider es normal Porque evidentemente Pues es el reboot Es todo nuevo Han cambiado todo Entonces es como... ¡Wow! Es como Asas Esquitoris, ¿no? Cambiaron todo y dices ¡Uf! Esto tiene que ser la leche, ¿no? Entonces es normal Pero en el Rise of the Tomb Raider También que era bastante continuista Respecto al anterior O sea, veías el juego Y era bastante continuista Pero tenía mucho hype también, ¿no? Y ahora Con este me ha pasado Lo de Assassin's Creed O lo de Far Cry O lo de tal Y entonces Estos últimos meses Me está pasando mucho Con los juegos estos O sea, que cuando veo Que es un poco continuista Digo ¡Ah! No sé Pero evidentemente Estoy seguro Que me voy a poner a jugar Y me voy a pegar un viciote Que flipáis Eso sin duda ¿Y cuánto llevo ya? Joder, cuatro minutos Casi cinco hablando de esto Vale, pues vamos ahí Con el... Vamos con el unboxing Que ya es hora Vamos a abrir esto Bien Joder, macho Ponen abre fáciles Y total No se abre Esto se abre fáciles Vale Ahí tenemos Aquí está la cajita Es bonita La verdad, ¿eh? Me gusta Me gusta la cajita El tacto que tiene Me gusta No sé Es como un... ¡No! La hemos cagado, tío La hemos cagado, tío Pedazo de ostión Que tiene esta caja, tío Pedazo de ostión Que tiene la caja De hecho, no se puede Ni sacar Mirar, chaval Tú no me jodas, tío Os juro, tío No hay cosa Que más me joda Pedazo de ostión Que tiene la caja Mirar, chavales Madre mía Ya veis, ¿no? Y no me he dado cuenta Ya, tío Tú no me jodas, tío ¿Por qué me hacéis esto? Pero el karma ¿Por qué es tan jodidamente Malo conmigo, tío? ¿En serio? ¿En serio? Bueno La caja Bonita es Pero ¿Qué pedazo de ostión Tiene, tío? Evidentemente Esto me va a cambiar Porque, vamos Esto no es que esté defectuoso Esto está Vamos Pasado de rosca Pues nada Yo creo que acaba aquí el vídeo No sé si haré Haré ir en busca Joder, tío Bueno, pues aquí están Todos los códigos Que evidentemente No voy a canjear Algunas Algunas cosillas Por aquí Bueno, os enseño un poco Luego no sé si trae Joder Fijaros Vale Joder Joder, tío Con todas las cosas Que tengo que hacer Y me vas a ir Me vas a hacer Ir otra vez allá Podría haber mirado Lo que pasa es que parecía Que estaba bien, tío Tenía pinta de que estaba bien Pero vamos Joder Claro, por algo No habría esto, tío Pues nada Aquí acaba el vídeo Desastroso No sé si traer Juntaré Luego y haré Otro unboxing Con el nuevo O no sé Pero Joder, tener que ir Hasta allá otra vez Qué perezón me da Pero bueno Vamos a ir cuanto antes Y así hago un poco Cardio andando Y Qué desastre Odio que me vengan Golpeado las cosas, tío Pero bueno Vamos a dejarlo aquí No quiero que sea triste Supongo que traeré igual Otro cacho de vídeo Y así lo uno Bueno, no sé Ya he enseñado el unboxing Así que igual lo dejo así Sí, por qué no Vamos a dejarlo así Y ya os contaré por Twitter Por Instagram O por cualquier sitio A ver qué ha pasado El desenlace de este marrón Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favoritos Compartidlo por ahí Y nos vemos en el siguiente unboxing Que espero que Sea El bueno Así que nada Nos vemos en el siguiente Un saludito Y adiós Bueno, al final he decidido Hacer otro cachito Porque ya ha venido de nuevo Madre mía Bueno, de hecho Había subido el vídeo completo De Del anterior Ya estaba subido Estaba programado Para hoy a la una Dentro de media horita Pero he dicho Bueno Ya que ha acabado bien la historia Aunque me he pegado una paliza Hace un calor Yo voy con chaqueta Y como soy inteligente La verdad que No, bueno Es que Me ha entrado una ráfaga de frío Ahí por la ventana Y he dicho Uf, hace frío Y he salido de la calle Y digo Hostia, qué calor Bueno, da igual El tema A ver, un momento Que vengo sudando Y digo Voy a terminar bien el vídeo No se puede terminar mal Así que bueno Lo primero Le desea un poco más el coñazo Al otro chaval que estaba ahí Todo majo También el tío Y me ha dado la caratudita Me ha pasado ahí La caratudita Ya sabéis Estos de De estos que ponen Ahí en estantería Y todas estas cosas Pero bueno Me da igual Más que todo es por coleccionar Me gusta tener Las distintas carátulas Distintas cosas Entonces pues bueno Si tienen alguno de sobra Siempre les pido Si no tienen Pues nada No hay nada que hacer Pero bueno Si tienen alguno de sobra Pues está guay Y les agradezco muchísimo Como siempre Y aquí bueno Me han abierto O sea me han abierto Para comprobar Y para cambiar las cosas Simplemente me han cambiado La caja Vale Entonces como veis Es la misma caja que antes Pero esta caja Si que está bien Está bien Vale Bueno Vamos a verla En plan bien Ahí tenemos Es bonita Es muy bonita Y por dentro Ya veis Ok Ahí hay un código Que no voy a enseñar Jeje Y luego hay como Unas litografías Aquí Joder No quiero abrirlas Sé que muchos Ya sé que hay muchos partidarios De paquetines Si no abres No No sé No sé Hay veces que a los coleccionistas Es difícil de entender Pues eso No lo intentéis entender Es como una sensación Entonces vamos a quitar un momento Porque aquí tiene un dibujo Bastante chulo A ver si se ve ¿Lo veis ahí? Es un título bastante chulo Y ahí veis el juego de Tomb Raider Así que nada Al final cuento feliz He perdido toda mañana Pero bueno Ya lo tengo Y ya tranquilo Y hasta Bueno está Me ha hecho dudar Me ha hecho dudar Es que encima Hoy es 14 de septiembre ¿No? Yo se me está yendo a la cabeza Ok Estaba Había unos juegos De Assassin's Creed Odyssey Pero el Odyssey No sale el 4 de octubre O alguna movida así Es que estoy flipando O sea no sé Igual era algo promocional Unas cajas promocionales Pero estaban Os juro que eran Las cajas de juegos O sea no sé No sé Normalmente cuando son promocionales Son unas cajas falsas Que se ven a la lengua Que son falsas Pero ahí estaba el juego Y me ha dado hasta ganas de Ya sé que hice el vídeo Que no voy a comprar y tal Porque no tengo tiempo Y de hecho es que no tengo Pero me ha dado ganas de Venga Dame ese juego tío Dámelo porque tiene muy buena pinta Pero supongo que no será Supongo que no será Será algo promocional Supongo porque No Todavía no Es que No No es que es 14 de septiembre Pero bueno da igual No me voy a alargar demasiado Porque este vídeo ha sido un caos total Nos vemos en el siguiente unboxing En el siguiente vídeo de la noche también Y poquito más Espero que os haya gustado Ya sabéis Apoyar con likes Un saludito Y adiós Madre mía Estoy sudando macho